El recurso que presentamos es una caja de encajables, un recurso adecuado para niños y niñas de 1 a 2 años. En la caja encontramos diferentes piezas de madera de distintas formas, color y tamaño. Al cerrar la caja podemos observar ranuras que se corresponden en forma y tamaño con las piezas anteriormente citadas. Al utilizar este recurso, niños y niñas manipularán las piezas descubriendo sus formas y tamaños, además de relacionar las ranuras con sus piezas correspondientes, promoviéndose así la creación de nuevos esquemas cognitivos.